Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los domingos estamos leyendo este libro de niños a superhéroes, 100 dioses del Olimpo, de Alberto Lati. Hoy vamos a leer la historia de Víctor Chujarín. Espero que les guste. Víctor Chujarín, el prisionero, 10-4-91. Nació el 9 de noviembre de 1921, murió el 25 de agosto de 1984. Una voz rusa explicaba en la radio cómo ejercitar el cuerpo. El pequeño al que llamaban por el diminutivo Vitya aplicaba los ejercicios con tanta determinación que en el Mariupol, Ucrania, se conocía su agilidad. Incansable, nadaba y remaba en el mar Azor, para después jugar fútbol y colgarse de la portería con tremenda capacidad gimnástica, aunque cierta vez se abrió la cabeza al caer. En los años 30, mientras Ucrania padecía una severa hambruna propiciada por las políticas orquestadas desde Moscú, su padre pidió a parientes en Rumania que le enviaran semillas para sus plantaciones. Las autoridades soviéticas interpretaron esa carta como traición y mandaron a ese campesino cosaco a Siberia. Vitya no lo volvió a ver. Desatada la Segunda Guerra Mundial, el ya adolescente Víctor se ofreció voluntario en la unidad de artillería del Ejército Rojo. La batalla de Poltava resultó brutal, tan ajeno a la gimnasia en la que ya era campeón ucraniano. Chukarín fue herido y capturado, tres años en los que pasaría por 17 campos de concentración nazis, incluido el siniestro Buchengual. Entre epidemias, ayunos, humillaciones y sobre todo un azar que le permitió vivir mientras tantísimos otros morían, su número de prisioneros se convirtió en su nombre S-10491 que cargaba inmensos sacos de carbón, cavaba fosas sin descanso y realizaba trabajos pesados. S-10491 que pese a todo, efectuaba ejercicios físicos en el barrancón donde dormía. Al saber próxima la derrota, los nazis enviaron barcas asinadas de reclusos para que se hundieran en el mar Báltico. Grande fue la suerte de Víctor de que la Armada Británica rescató la suya. Confundido y desnutrido, regresó a casa sin que su madre pudiera reconocerlo en ese esqueleto de 40 kilogramos. Lo identificó al descubrir aquella cicatriz de esa otra vida en la que hacía piruetas sobre el travesaño antes de que el estalismo lo dejara sin padre y el nazismo sin fe. Durante un año comió como nunca y entrenó seis horas diarias, debía recuperar peso y músculo. Para 1948 ya conquistaba su primer título nacional, pero las autoridades soviéticas le impedían salir al extranjero, temiendo que hubiera sobrevivido a los campos nazis por colaborar con el enemigo. Pero, decidido que la URSS debutaría en Olímpicos en 1952, resultaba urgente contar con garantías de medalla. Solo por eso, Chucarín fue autorizado a participar en los Juegos de Helsinki. Con 30 años e inenarrables marcas de dolor, la primera gran figura de la gimnasia varonil es Tevitia, ese prisionero 10491, iniciaba su ascenso al Olimpo. Cuatro oros y dos platas en Helsinki, 1952. Tres oros, una plata, un bronce en Melbourne, 1956. En 1957 recibió la Orden de Lenin Máxima Condecoración en la URSS. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy y los espero el próximo domingo para leer otra historia.